Shalom, brahá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Dafyomi, hoy Vezrat Hashem, página 15 del Tratado de Rosh Hashanah. Vamos a estudiar hoy el final de la primera Mishnah, es decir, vamos a llegar mañana, comenzaremos con la segunda Mishnah del capítulo 1 y cerraremos todo este tema de los Arbaah Rosh Hashanim, los cuatro comienzos del año. Vamos a compartir el DAF, esperemos que se vea bien. Comenzamos entonces ahí donde está marcado en amarillo. Bien, y estuvimos viendo ayer hablando sobre el Etrog, si tenía alguna particularidad en cuanto a sus Rosh Hashanah, porque tenía comportamientos que a veces se consideraba como una verdura y a veces se la consideraba como un árbol. Entonces viene a preguntar nuevamente, dice, Viene a preguntarle a Raviyo Hanan a Raviyanay, ¿Cuál es su Rosh Hashanah? A Marle le respondió, Shabbat, es decir, el mes de Shabbat. Ah, le pregunta de nuevo Raviyo Hanan, dice, Shabbat de Jodashim o Shabbat de Tkufa. Es decir, el mes de Shabbat según el calendario lunar, lo que nosotros conocemos normalmente como el mes de Shabbat que viene después de Tebet, o estamos hablando de Shabbat según el calendario solar. Es decir, en las estaciones, cuando comienza la estación de Tebet, el segundo mes de esa estación, 30 días después de esa estación, comenzaría lo que sería el mes de Shabbat, por así decirlo, solar. Entonces, ¿de qué me estás hablando? A Marle le dijo Shabbat de Jodashim, es decir, el de los meses, el que conocemos. Muy bien. Bae Mineh. Ravame Ravnajman. Le vino a preguntar Ravavnajman. Y hay quien le dice que también se lo preguntó Raviyo Hanan a Raviyanay. Le preguntó. Pero si el año es en Bolismal, es decir, que tiene 13 meses en lugar de 12, entonces, ¿cuál es el mes de Shabbat? ¿Es el mes normal de Shabbat que se llama Shabbat? ¿O es el mes anterior a Adar, que sería Adar Rishon? ¿De qué estaríamos hablando? A Marle, a Lach, a Har, Rob, Shanim. Y no, funcionamos según cómo funciona la mayoría de los años. Es decir, Shabbat siempre es el mes de Shabbat, el que viene después de Mar Heshwan. Y no tiene que ver su ubicación en el calendario, porque como vimos ayer, tenía que ver con las lluvias que habían caído en el año y que quedaba la mayoría de la Tecufá por delante. A pesar de ello, el mes de Shabbat, sobre el cual nosotros calculamos Rosh Hashanah Lailán, siempre va a ser el mes que sucede al mes de Tebet. Perdón, antes dije que el Heshwan es Tebet. Muy bien. Ahora viene la Gemara a hablarnos sobre las leyes de un Etrog, que fue recolectado cercano al año de la Shemita. Amar Raba, dijo Raba, Etrog Batshishit. Es decir, un Etrog que brotó en el sexto año. Y que después fue recolectado en el séptimo año. Es decir, no tengo que separarle Maaser. ¿Por qué? Porque es como cualquier fruta que creció en el séptimo año. Y está exento del Biur, que es el Biur. Es decir, que yo vengo y me deshago de todas las frutas. Es decir, yo no puedo tener en posesión frutas del año de Shebid. Porque son todas Efker. Son todas que no tienen dueño. Ahora, dice la segunda parte de esta membrana, de esta veraita. Dice, Si este Etrog brotó en el séptimo año y fue recolectado en el octavo año, Peturá mi be Maaser. Es decir, está exenta del Maaser. ¿Por qué? Porque, a fin de cuentas, brotó en el séptimo año. Pero tiene que hacer Biur. Es decir, ¿por qué? Porque, a pesar de que brotó, puesto que brotó en el séptimo año, se lo considera un fruto del séptimo año, a pesar de que yo lo recolecte en el octavo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Se está contradiciendo las dos cosas que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque, si vamos según el momento en el que brota, el que brotó en el sexto año, me da igual que lo recolecte en el séptimo año, en el séptimo año, yo lo recolecto, pertenece al sexto año. ¿No tendría que hacer Biur? Eso es justamente lo que dice. Bien. Ahora, a Marle, a Bayer, le dijo a Bayer, Rabba, Vish, la Masefa. Yo entiendo el final. ¿Sí? Que el Etrog, que brotó en el séptimo año y fue recolectado en el octavo año, sobre él recaen las leyes del séptimo año. Y entonces está exento del Masef, porque es un fruto del séptimo año, y son frutas Eksker, y entonces no se separa Masef de ella. Bien. Perdón, seguimos aquí. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Perdón. Eh... Muy bien. Y hemos dicho, está exento del Masef, porque las frutas del séptimo año no recae sobre ella la obligación del Masef, del diezmo. Eh... Vejeen, y por lo tanto también recae sobre ella la ley del Biur, es decir, de que hay que eliminarlo, hay que deshacerse de esas frutas. Entonces, ¿qué quiere decir? Aparentemente estamos viendo que vamos a un momento en el que brota. Y entonces, no hay ninguna pregunta sobre esto, porque en el principio de la Mishnah, de tu veraitá, el etro que brotó en el sexto año y fue recolectado en el séptimo año, está exento tanto del Masef, porque es Eksker, entonces vemos que vamos según el momento de la Lekita. Es decir, si me dices que no hay que hacerle Masef, porque si brotó en el sexto año, ¿qué más me da? Si vamos según el momento en el que brota, brotó en el sexto, ¿por qué me dices que está exento? Entonces, ¿qué estarías diciendo? Que va según el momento en el que se recolecta, que es el séptimo año. Entonces, dice, no es una... Esto no es una pregunta, ¿por qué? Lejumbra, dice, ¿sabes qué? Me estoy comportando de una manera eh... 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 magmir, es decir, estricto en los dos aspectos, ¿sí? Tanto... Voy a coger el momento en el que soy estricto respecto al brote, al momento en el que brota, y la forma en la que soy estricto respecto al momento en el que lo recolecto. El Arresha, pero el principio de nuestra veredad, Peturá, Minabiur, Ema, de Amrinan, Zil, Batarhanatá, dice, cuando dice que está exento del biur, es decir, eh... de deshacerse de eso, esto es una... es una culá, estoy siendo permisivo. Entonces estaría diciendo que voy según el momento en el cual brotó y Aji, si es así, entonces debería tener la obligación de más hacer, porque cuando brotó, brotó en el sexto año, cuando todavía hay obligación de más hacer. Entonces dice a Marle, le respondió, es decir, no, en realidad, no estoy diciendo que sea efker como una fruta del séptimo año, el problema es que durante el séptimo año todo el mundo está acostumbrado a entrar al campo y cuando va a entrar al campo todo el mundo va a estar toqueteando las frutas y por lo tanto, a pesar de que no son efker, se las considera como si fuesen efker, porque todo el mundo viene y toquetea y se sirve de ello. Dice, Beata Marta, ve más hacer, tithayir ve más hacer. ¿Sí? Muy bien, entonces, ve Rabab Nuna Amar, dijo Rabab Nuna, bat shishit shenichnesa le shevit, decir, un etrog del sexto año y que fue recolectado en el séptimo año, le olam keshishit. En realidad, su ley siempre es como el sexto año. Ubat shishit anichnesa le shevit y el etrog del séptimo año que pasó al octavo, que fue recolectado en el octavo año, le olam keshishit, es decir, tiene din de séptimo año en cuanto al maaser y en cuanto al biur. Entonces, dice así, metibe, vino a preguntar, Rabshimon ben Yehuda Umar, Mishum Rabi Shimon, dijo Rabi Shimon ben Yehuda en nombre de Rabi Shimon. Estamos aquí. Dice, etrog bat shishit, un etrog que brotó en el sexto año. Y continuó creciendo, entrando en el séptimo año. Peturamina maaser, está exento del maaser como ya hemos explicado más arriba. Upeturamina biur, y está exento del biur, Mishum Shehanat ve shishit, porque brotó en el sexto año. Ahora, porque está exento del maaser, pero él está teniendo otro motivo. Dice, ¿por qué? Porque no hay una fruta sobre la cual tengas la obligación de separar maaser, a no ser que haya crecido estando obligado del maaser y haya sido recolectado estando obligado del maaser. Es decir, que si nació en un año en el cual está exento del maaser y fue recolectado en un año en el que está obligado de maaser, no tiene maaser. Porque el momento del brote y el momento de la recolección no son iguales en cuanto a la ley del maaser. Ahora, lo mismo pasa con Batshishit, Shenich Nas, Le Sheminit. Es decir, que brotó en el séptimo año y fue recolectado en el octavo año. Peturamina maaser, está exento del maaser, Upeturamina biur, y está exento de eliminarlo. Shen lehadabar Shehayaf biur, porque tú no puedes encontrar algo que tengas que hacerle biur, como las frutas del séptimo año. Elaim gadal Batshivit, a no ser que brotó en el séptimo año, Benilkat Batshivit, y fue recogido en el séptimo año. Ah, entonces, ¿qué pasa aquí? Eso que acaba de decir Rabi Shimon bar Yehudá en nombre de Rabi Shimon. Tenemos un problema. Dice, Resha, Kashia, Le Rabamnuna. Es decir, solamente la primera parte de lo que acaba de decir está en discrepancia con lo que dijo antes Rabamnuna, que obliga a ese Etrog, es decir, el del sexto año para el séptimo, le obliga en el maaser. Pero el sefa, la sefa, al final de esto que dijo Rabi Shimon bar Yehudá en nombre de Rabi Shimon, Kashia, Benle Rabamnuna. Perdón, Kashia, Benle Rabamnuna. Es una dificultad o está en contradicción tanto con Rabamnuna como con Rabamnuna. Es decir, con las dos cosas, las dos opiniones que vimos anteriormente. Dice la Gemara, efectivamente, Tanai es una discusión que está basada en una majloque previente Tanai de Tanya, como se enseñó en una vereita. Amar Rabiyosi dijo Rabiyosi, Abtulmus e idmishum hamishal dekenim. Abtulmus vino a testificar en nombre de cinco ancianos, de cinco sabios. Etrog, el Etrog, Ahar, lequitató, le maaser. Es decir, se lo considera en función de cuando es cosechado para el maaser. Pero la boten un himnú Beusha y nuestros sabios tuvieron una mayoría de opiniones en la ciudad de Usha y dijeron, Ahar lequitató, ben le maaser, ben le shevi'it. Es decir, que el Etrog se lo considera en función de cuando es cosechado tanto para el maaser como para las leyes del séptimo año. Pregunta la Gemara, se asombra, dice, espera, espera, ¿quién mencionó aquí shevi'it? Estábamos hablando de maaser. Abtulmus no habló de shevi'it, solamente habló de maaser. Entonces, dice la Gemara, dice, en realidad, a esta veredita le faltan palabras y así es como hay que enseñarlas. Dice, un Etrog, vamos en sus leyes a Harlequitató le maaser, según el momento en el que es recolectado para el maaser, es decir, en cuanto Hadash veyashan, la vieja cosecha, la nueva cosecha, o en cuanto si es el segundo año hacia el tercer año o si tiene que separar maaser, shení o maaserani, etc. De Harha Natal a shevi'it, pero vamos en función del brote para el tema del shevi'it, es decir, que un Etrog que brotó en el séptimo año tiene ley y fue recolectado en el octavo, tiene ley de séptimo año y está exento del maaser y hay que eliminar. Pero aboté en un himno Beusha y nuestros sabios vinieron y concluyeron en la ciudad de Usha que un Etrog se lo consideran funcionando en el momento en el que es recolectado tanto para el maaser como para las leyes de Shevi'it. Vamos a decir que Rabi yohanan y Reshla dijeron ambos un Etrog que brotó en el sexto año y fue recolectado en el séptimo año lo vamos a considerar siempre como el sexto año Es decir que vamos en función del momento en el que brota cuando vino Rabin de la tierra de Israel a Babel a Mar un Etrog de sexto año que es recolectado en el séptimo año incluso que en el momento en el que brotó antes de de Tuvishvat era solamente como una aceituna y en el año de Shevi'it del séptimo año después de que pasó su Rosh Hashanah ya creció hasta un tamaño de un kikar es decir de un panecillo es decir que incluso que en el momento del sexto año apenas era una aceitunita y después cuando realmente creció fue en el año de Shemitah de todas formas tenemos la obligación de separar maaser ¿por qué? porque se lo considera del sexto año para las leyes del maaser Tanura Banan enseñamos nuestros sabios en una verita un árbol cuyas frutas brotaron antes de Tuvishvat es decir si brotó antes de Tuvishvat el maaser se separa sobre lo del año anterior pero si brotó después de Tuvishvat el maaser se separa respecto a lo del año que está por venir ¿de qué estamos hablando? perdón estamos hablando de un árbol que hace dos brehot en el año ¿qué quiere decir dos brehot? dos brehot vamos a ver ahora justo pregunta la Gemara extrañada dice ¿acaso me estás hablando de dos brehot? ¿a qué? ese es un término que se utiliza en las aves es decir las aves particularmente las palomas cuando ponen huevos ponen de a dos y entonces eso se llama una breja ¿bien? entonces ¿a qué hace referencia? a que el árbol cuando da sus frutos no los da de una vez sino que da dos veces por año frutos y no se recolectan todos de una sola vez entonces dice ¿se brehot salkarata? el aema entonces más bien ¿qué hay en siete brehot? ¿cómo dos brehot? es decir que no todas las frutas maduran en el mismo momento sino en dos momentos diferentes como esas dos brehot que están dichas en cuanto a las aves abarilana o se brehahat pero un árbol que da todos sus frutos de una sola vez maduran todos a la vez como las palmeras las aceitunas y los jarubin los algarrobos ¿sí? a pesar de que brotaron antes del 15 de Shabbat se hace el maacer para el año próximo es decir cuando son recolectados ¿bien? aquí Tosafot pregunta acerca de las aceitunas ¿por qué? porque eso está en discusión con lo que vimos antes que dijo que las aceitunas es uno de esos frutos que van en función de un tercio de su maduración pero bueno está en discusión con esa con esa opinión Amar Rabi Yochanan dijo Rabi Yochanan dijo Rabi Yochanan Nahagú Haam Bejarubín que Rabi Nehemia el pueblo acostumbró a hacer para los algarrobos como Rabi Nehemia es decir de hacer el maacer en función del momento en el cual son recolectados ahora pregunta la Gemara le vino a preguntar a Rabi Yochanan son unos tipos de higos que son blancos y ¿qué es lo que pasa? que para hacerlos crecer tardan tres años en crecer entonces ¿qué quiere decir? dice es decir su año de Shemitah para ellos es decir el año en el que va a estar prohibido comer de esos frutos en realidad es el segundo año del ciclo de la Shemitah ¿por qué? porque cuando brotan en el año de Shemitah solamente yo los voy a poder comer porque van a acabar de madurarse dos años después entonces ¿qué estamos viendo de aquí? estamos viendo que ese higo cuyos frutos son recolectados solamente una vez en el año no se la juzga en función de cuando es recolectada sino que se la juzga en función de cuando brota ¿por qué? porque yo no lo puedo comer en el segundo año porque brotó dos años atrás en la Shemitah bien entonces ¿qué pasó? Ishtik Rabi Yohanan se quedó sin palabras no tenía que responder ante esta prueba ¿sabes qué? le podía haber dicho yo pienso como Rabi Nehemia ¿y tú piensas como Rabi Mishum Mishum de Amarle Shabakta Rabanan Rabata que Rabi Nehemia dice ¿por qué no le dijo así? porque Shakish le podía haber dicho que dejaste de lado lo que dijeron los sabios y vas a hacer como Rabi Nehemia que es decir que es la opinión minoritaria normalmente la Laja va en función de la mayoría es decir si Rabanan dijeron así de una manera la Laja se fijó así y tú vas a hacer en función de la minoría dice no espérate también le podía haber dicho Rabi Dice yo te estoy hablando de que el pueblo acostumbró a ser como Rabi Nehemia y tú me estás hablando de si está permitido o si está prohibido de Amarle Bimkom Isura Kina Hagu Shavkinan Lehu es decir ¿cómo me vas a ahí donde hay una prohibición? ¿cómo tú me vas a venir a responder que vamos a hacer en función de lo que acostumbró la gente y te vas a apartar de lo que fijaron los sabios? Velema ni siquiera podemos decir así que Rabi Yohanan le dijo a Resh Lakish que Aminalaj Ana Maacer Harubin de Rabanan dice no en realidad así acostumbró el pueblo ¿por qué? porque estamos hablando de un maacer del maacer de los algarrobos que en realidad el maacer de los algarrobos al ser el maacer el diezmo de una fruta no es un diezmo de Oraita es un diezmo de Rabanan de Atamarli y tú me estás hablando de Shevit Shevit es una prohibición de la Torah ya sea para los frutos de los árboles para los frutos de la tierra para todo bien Shevit de Oraita Ela entonces por causa de esta respuesta que le dio Rabi Yohanan Amar Rabi Abba a Kohen dijo a Rabi Abba a Kohen es decir me parecería extraño que que Resh Lakish le responda a Rabi Yohanan sobre esta sobre esta ante esta respuesta entonces la Gemara termina diciendo dice Ime Shiva Ha Otzva Elaema In Kibla Rabi Yohanan Imlo Kibla es decir tenemos que verificar si efectivamente respondió esto esto es lo que dijo Rabi Yohanan así le respondió a Resh Lakish entonces ahí es donde dijo Rabi Abba me extrañaría si se extrañó Resh Lakish y se quedó callado ¿por qué? porque no tenía en su mano que responder o si realmente Resh Lakish se quedó callado porque realmente aceptó la ley o la respuesta está de Rabi Yohanan es decir que una estaba hablando de Maaser que es un Maaser de Rabanán y el otro era un tema de Shevit que es una ley de Oraita hasta aquí llega nuestro Daf de hoy hasta aquí llega nuestra primera Mishnah del capítulo mañana vamos a comenzar con la segunda Mishnah y pasaremos ya a otro tema dejando de lado las leyes de Maaserot y de Shevilla muchas gracias a todos por estar ahí Shesqube Im Tzu y Bet Ratajem nos encontraremos mañana